Soy el ay, mi llave, me fue el mío. Soy el ay, hola. ¡Vamos el ay! ¡Vamos! ¡Dime! ¡Dime el ay! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Toro! 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 ¡Este es Toro! ¡Hola! 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 La ponemos detrás de la banda, que va a tocar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¡Feliz fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Que ya sé dónde está! ¡Gracias! 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 ¡Soy el mejor del mundo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Saludos a nuestras amigas! ¡Me encanta, María y Paula! ¡Ya que están locas! ¡Sanuelas! ¡Buenas tardes! ¡Un beso para los del 99! ¡Ale! ¡Venga bailar! ¡Venga bailar! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!